Adiós, querido Vitorio, pronto... Jamás podrán olvidarse, en los años de su vida... El conjunto febrado, pero vicioso, ya se llama... ¡La ley, la 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 ley. Andemos las horas, es que se vuelve a pelear, porque la Mula ha curado, de luchar contra el dolor. El momento más triste del dolor y el sufrimiento Le brindaremos al momento las alegrías del corazón Alegraremos las horas del que se encuentre apenado Porque esta burga ha jurado de luchar contra el dolor Y en los momentos más tristes del dolor y el sufrimiento Le brindaremos al momento las alegrías del corazón La larai, la larai, la larai, la larai La larai, la larai, la larai La ra 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 la ra 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 No trae, sí P Recogneger No trae, sí Donde auditorio Pronto habremos de volver Para traer a vosotros Las alegrías y el placer Y en turismo Probablemente En los años de su vida Este es el conjunto afamado que los viciosos se hacen llamar La luna se asoma, el sol se pone en el rollo Para decir nuevamente, llegaron de alobiciosos En el barrio de Marte y hasta abril de Morales En el barrio de Marte y hasta abril de sequences En el barrio de Marte y se desplazaron En el barrio de Marte y hasta abril deiftades En el barrio del mar y hasta abril de Morales El hombre del murgón que supo respetar Y a este público querido que ha escuchado sin vacinar Que para la luna ya sé Para la espinada de la luna ya sé Para el destino de la gente Dejaron dar omisión Y a la piba le decimos Que esto existe quedará Venga pa' vida a Marte Y voy a la mujer contra la de la La lararara La lararara Che Rogenio, te puedo pedir un tema Ya lo cantó? Ya lo hicieron? El viaje en negro, ya lo hicieron? Porque no me molonesos, yo no me molonesos ¿Qué pasa? ¡A los dejo! ¡Están paulianos! ¡Están paulianos! ¡Entendiendo el viaje negro! ¡Están paulianos! ¡Están paulianos! ¡Gracias! ¡Gracias! Junto a Pompeya hay flores también Al gran barrio de Pompeya Conca barraca y pie Con el llamado del señor curado Y un aplauso sincero alineada Que el honor dejara De ustedes esta barriada Y habrá versos que hablan de emociones, los viciosos se despiden de este modo, saludando a los vicios y aclamándolos a todos. Y habrá versos que hablan de emociones, los viciosos se despiden de este modo, saludando a los vicios y aclamándolos, saludando a los vicios y aclamándolos a todos. Y habrá versos que hablan de emociones, los vicios y aclamándolos a todos. Y habrá versos que hablan de emociones, los vicios y aclamándolos a todos. Y habrá versos que hablan de emociones, los vicios y aclamándolos a todos. Y habrá versos que hablan de emociones, los vicios y aclamándolos a todos. Y habrá versos que hablan de emociones, los vicios y aclamándolos a todos. Y habrá versos que hablan de emociones, los vicios y aclamándolos a todos. Y has que levantarse desde ese modo, rutinaran los vicios y aclamándolos a todos. Y ha зачjas que hablan de emociones, los vecios y aclamándolos a todos. Gracias.